En el día de hoy va a haber una jornada donde dice jornada del sistema de salud y los recursos humanos hacia donde vamos, esto va a ser en el día de hoy en el Hotel Corregidor, por lo tanto vamos a interiorizarnos un poco más sobre lo que va a estar sucediendo sobre esta jornada organizada por la agravación médica platense y estamos en comunicación con el doctor Eduardo Martiarena presidente de la agravación médica platense ¿Cómo le va doctor? José Mereficina lo saluda ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, gracias por llamar No, por nada, cuéntanos un poco lo que va a estar sucediendo esta tarde Mirá, esto es una jornada que están destinadas a abordar la problemática del sector salud, es nuestra intención ir planteando la problemática en sucesivas jornadas y ciclos de conferencia para compartir, bueno, con todos con toda la población, con los espacios de otras instituciones con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para llevar un poco la voz y nuestra experiencia y que se tenga en cuenta las necesidades de nuestro sector que tiene como objetivo, obviamente, la excelencia en salud es decir, es nuestro principal objetivo y queremos de alguna manera llevar todo esto pero también tenemos la particularidad que no es solo la agremiación médica platense que es Unión Salud la que está compartiendo con nosotros esta jornada Unión Salud es un espacio que generamos con otras entidades las gremiales, la sociedad platense de anestesiología la sociedad odontológica de la plata hola si lo escucho perfectamente la sociedad odontológica de la plata la facultad de ciencias médicas de la Universidad Nacional de la Plata la caja de previsión y seguros médicos del Distrito 1 AMRA, el sindicato médico y las gremiales de la región del Frente Médico Regional la idea justamente es generar propuestas y bueno, influir positivamente en el sistema de salud y volver a recuperar el espacio donde se toman las decisiones de políticas de salud y de esta manera, bueno hoy en estas jornadas por ejemplo queremos plantear el tema de las políticas de recursos humanos de la formación de los recursos humanos de cómo formarlos, para qué formarlos cuánto formar cómo alcanzar la excelencia en esos recursos humanos y por el otro lado también las políticas de recursos humanos sobre los recursos humanos que ya están formados es decir, cómo mantener en salud aquellos recursos humanos que ya están formados y que de alguna manera padecen algunas circunstancias de las condiciones laborales como por ejemplo la violencia como por ejemplo algunas especialidades en crisis algunos sectores en crisis como por ejemplo el pluriempleo como por ejemplo el estrés y el burnout o la judicialización que es otro de los de los problemas acuciantes que tiene nuestro sector y que tienen graves consecuencias tanto en el ánimo de los recursos humanos como en la economía de los recursos humanos que debemos mantenerlos siempre estimulados para la capacitación permanente para la adquisición de nuevas tecnologías de nuevas técnicas y que verdaderamente esto afecta profundamente al sistema de salud y afecta también a toda la comunidad porque el sistema de salud nos incluye a todos y nos debe convocar a todos y tenemos que estar todos comprometidos y en este caso a partir de lo que usted estaba diciendo y a partir de este tipo de jornadas más allá de lo que tiene que ver con cada uno de ustedes gente que viene de la salud de funcionarios pasando por gente del idioma pasando por legisladores gente que se preocupa por la salud y tienen que brindar salud y querer una salud cada día un poco mejor también hay que crear un poco de conciencia en general de la importancia que esta tiene pero también de la importancia que tiene el sistema de salud y cómo debe funcionar él exactamente yo creo que acá hay que interactuar y por eso también creemos que es importante que interactúe la población en general y hablamos con Unión Salud de hacer un espacio amplio y abierto con no sólo la profesión médica acá están profesionales y no profesionales y otros profesionales como odontólogos pensamos que esto se va a seguir sumando gente y con el objetivo obviamente de trabajar en el sistema como decís vos obviamente llevar nuestra preocupación a las autoridades para resolver para resolver las problemáticas que tiene el sistema y defender la situación yo creo que defender la situación de los recursos humanos en un servicio que es altamente dependiente de los recursos humanos es defender la salud pública porque la salud pública los recursos humanos son el vector indispensable para lograr el objetivo de salud y salud pública gracias por atentarnos doctor te agradezco muchísimo a vos estábamos en comunicación con el doctor Eduardo Martiarena que es presidente de la agregación médica platense en el día de hoy se va a estar llevando adelante esta jornada el sistema de salud y los recursos humanos hacia donde vamos va a ser en el corregidor donde va a haber funcionarios donde va a haber legisladores donde va a haber charlas donde estarán desde el presidente de la asociación de médicos municipales pasando también por el presidente de la comisión del colegio de médicos distrito 1 de la plata gente del IOMA que va a estar gente de la universidad va a estar también por supuesto gente del ministerio de salud gente del IOMA bueno en el día de hoy en esta interesante charla hacia donde vamos que se va a estar llevando adelante a partir de las 5 de la tarde hasta las 20 y 30 en el corregidor estamos en tu casa en tu auto en tu trabajo en tu gimnasio en tu camino estamos en el lugar donde vos estás Keops FM 90.1